Salvo de la muerte luego de tratar de llevar más de medio kilogramos de alcaloides de cocaína líquida distribuida en 24 condones dentro de su estómago, pero de quien no se salvará es de la justicia. Y es que la presunta burrier Gloria Patricia Vidarte Bravo fue dada de alta la tarde del sábado y de inmediato fue trasladada por la policía a la sede de la Depotac, donde viene siendo investigada por tráfico ilícito de drogas. Su infección generalizada fue controlada por los médicos del Hospital Santa Rosa, quienes tuvieron que esperar que la mujer arrojara los 24 condones, como lo muestran estas imágenes. En esta radiografía se puede comprobar lo que la mujer aseguraba, los 24 condones con droga y por lo que pagarían 5 mil dólares si llegaba a su destino final en el país de Francia. La policía aún se maneja hermética en este caso, pues ya tendrían identificados al resto de la banda de narcotraficantes que operaría en Piura desde hace ya varios meses.